la siguiente noticia que ha salido que es que claro el partido popular ha publicado y se entiende que mazón comparte esa opinión el partido popular ha compartido en redes sociales un tuit no sé si lo ha publicado en alguna red social más ahora mismo pero algo así como el texto dice así lo veo al tenor literal lo sabían y no avisaron la confederación hidrográfica del jugar tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde ya con el barranco desbordado seguridad nacional avisó al gobierno y no dijeron nada lo sabían y no avisaron y dices ahora esto de cop de de culpar a la confederación del jugar que es una cosa que dices que es que es un organismo que se encarga de la gestión y de la vigilancia de los embalses de las presas y este tipo de cosas que no tiene mucho sentido no un intento de quitarse responsabilidades y sabéis que han dicho de la confederación hidrográfica del jugar que tienen pruebas de que eso es mentira y sabéis quién ha apoyado a la confederación del jugar los primeros ayuntamientos que fue que recibieron las inundaciones que están del pp de compromiso de psoe y de izquierda unida a falta de partidos políticos los tienes de todos los colores no hay ninguno de box pero los tienes de casi todos los colores todos coinciden en que la confederación hidrográfica del jugar de manos de su presidente que se llama miguel miguel polo estuvieron no solamente les avisó sino que estuvieron en contacto directo durante la mañana y la tarde de lo que estaba pasando porque porque la confederación hidrográfica hidrográfica del jugar se dedica a vigilar los embalses entonces esto lo ha publicado estos datos en concreto la cadena ser luego se han hecho con otros medios y otros colectivos como el nuestro y ahí lo que han dicho es que cuando se empezó a desbordar el río magro que ahí la confederación si tiene digamos competencias porque es lo que vigila empezaron a avisar de hecho hay varios ayuntamientos que han dado fe de ello y voy a mencionarlos uno de ellos es el de carlet carlet es un municipio bastante alejado de hecho de las principales ciudades que está gobernado por el pp toda la alcaldesa se llama laura sale está gobernando por el pp y ha dicho que conversó muchas veces con miguel polo con el presidente de la confederación hidrográfica del jugar y que respondió a todas las llamadas y que estas comunicaciones permitieron tomar decisiones que salvaron vidas y esto ocurrió estas comunicaciones ocurrieron sobre todo por la tarde a las seis y media de la tarde el ayuntamiento de carlet y ha empezado a tomar decisiones aconsejando a los ciudadanos porque tomarán decisiones no por subirse al primer piso quedarse en casa bueno los primeros bandos que empezaron a surgir en estos ayuntamientos gracias al aviso de la confederación hidrográfica del jucar cuando amazon aún no había llegado a la reunión del cecopi a la reunión de emergencias ya estaba la confederación del jucar advirtiendo a los ayuntamientos de que hicieran cosas y si no llegase por ellos hubiera habido más muertes y más pérdidas materiales porque claro ahí hay una presa que es la presa de forata que es la que estaba empezando a desbordarse y avisó de que iban a empezar a aliviar el agua vale para que no se rompiera y claro empezó a avisar a los ayuntamientos otro ayuntamiento es el de alzira que está ya está más cercano vale que gobiernan compromiso alcalde es alfons domínguez para este dijo que recibió avisos no sólo de la confederación del jucar sino de la delegación del gobierno de que ojo vale pero de la cheneta valenciana no del gobierno autonómico no de delegación que depende del ejecutivo central y de la confederación del jucar y que estuvo y cito todo el día conectado con el presidente de la confederación del jucar a través de llamadas de teléfono y de whatsapp y así otros municipios como la riola fortaleña o carcaisen donde gobiernan respectivamente izquierda unida en la riola el peso en fortaleña y el pp en carcaisen o sea he mencionado cinco ayuntamientos de los cuales son dos del partido popular y certifican que la confederación del jucar sí que les avisó y no sólo eso también advirtió por la mañana alrededor de las 12 y pico del desbordamiento del barranco del pollo que eso no es competencia de la confederación del jucar porque ahí no hay ninguna presa ni ningún embalse pero como tiene sensores más o menos cerca advirtió la generalitat de que había un desbordamiento de que ojo de que tuviese cuidado porque crees que se porque se que se reunió la cecopi por la tarde de donde le llegaron los avisos aparte de la de la de la amet también de la confederación del jucar y según el plan de inundaciones la confederación del jucar la generalitat delegación todos tienen un plan que seguir un protocolo que seguir y aunque no era lo que le tocaba la confederación de jucar aún así decidió avisar al gobierno autonómico de la que se venía encima aun cuando no le correspondía insisto entonces en fin es que es muy fuerte es que es muy fuerte hay un partido político mintiendo abiertamente a la gente en redes sociales sobre un desastre que ha provocado muertes es que es muy heavy es muy heavy es de la confederación de la juzgada de miguel polo 19 y los ayuntamientos diciendo no no si es que estuvimos en contacto con esta persona todo el tiempo y hay pruebas hay emails hay llamadas hay mensajes de whatsapp y por redes sociales mintiendo a la gente yo de verdad es que es alucinante que por cierto mañana aunque bueno tal y como está el día pero mañana a las nueve y media carlos mazón creo que van a las cortes o va a algún sitio a tener una reunión y hay una protesta convocada contra él otra vez que si puedo me acercaré pero es que es que es muy muy fuerte entonces claro cada semana sale algo que te desmonta el relato del partido popular desde el partido popular autonómico y el de carlos mazón porque es que ya os digo el partido popular en ciertos municipios y en ciertas zonas te está diciendo que no que eso no es así me está diciendo por echar que han quitado la concentración por la dana vale tiene sentido vale mejor que no porque hay alerta roja y todo eso pero me parece me parece súper fuerte entonces esto es un clavo más en el ataúd del relato que está fabricando el partido popular a instancias de ciertos agitadores que no entiendo muy bien porque tienen que aprovechar esto para poner el foco sobre pedro sánchez además podemos hacer una recopilación no tenía un equipo a un equipo técnico nombrado nombra a un experto en festejos taurinos no responde a las llamadas y requerimientos del gobierno central que tuvo hasta cuatro por la mañana llega tarde la reunión de la zacopi rechaza la ayuda de otras autonomías no aumenta el nivel de alerta a tres en fin es que es un relato que de verdad sea es un discurso un argumento una historia totalmente falsa acerca de un desastre que de verdad que me parece que hay que tomárselo en serio que con esto nos podemos dar la mano todos y decir vale verdad este tío lo ha cagado punto de pelota ya no por ideologías ya no me importa el partido es que las cagado y punto tío y te tienes que ir y espérate que no se te juzgue espérate que no se te juzgue judicialmente por lo que has hecho por no cumplir protocolos por responder lentamente o sea algún tipo de responsabilidad tiene que tener este señor vamos digo yo digo yo no se echa como lo veis lo ha comentado antes juan frank donde que es que la manifestación era de catalanistas o sea yo de verdad en fin en fin yo esto de sacar la cartita de eta de los catalanes de venezuela yo de verdad es que es tomarle el pelo a la gente que es tomar el pelo a la gente tomar el pelo a la gente y de verdad yo por mí no vamos a parar hasta que este tío dimita o que se ha juzgado o que tenga algún tipo de consecuencia a un tipo de consecuencia y por ahí habéis comentado mucha gente era por le volverán a votar bueno pues mira si le vuelven a votar pues es lo que hay que voy a votar le vuelven a votar donald trump ha salido elegido el presidente y tiene como 30 causas pendientes y sabemos todo lo que ha hecho lo que no ha hecho o casi todos pero vamos a la gente lo elige difícil a la democracia es eso no si la gente elige que les tiene que gobernar un hijo de su madre o gobernador hijo de su madre lo que hay y si tiene que gobernar un ladrón o un corrupto o un tío muy negligente pues pues es lo que quiere la gente ya está de qué es lo que hay pero algún tipo de consecuencia debería de tener oa que hay uso con los del protocolo de sanidad ya supongo que es pedirle demasiado lo que pedirle demasiado